Mi nombre es Daniel Basile, pertenezco a la empresa Cervex Argentina y estoy como referente técnico. En esta ocasión estamos presentando nuestra línea de productos LOX. LOX Espuma Limpia Tapizados. Producto para limpieza de tapizados, paneles de puerta, respaldos, parasoles, espejos, ventanillas, tableros y demás. Especialmente para la línea automotriz y autocares. Se aplica muy fácilmente, a unos 20 centímetros de la superficie, se frota con paño, cepillo o agua caliente. Se quita el excedente y se da terminación con un paño limpio. No chorrea, no pegotea y es espuma pareja del principio al fin del envase. No ataca plásticos, serigrafías ni superficies delicadas. Especialmente diseñado para el tablero, superficies metálicas y toda la parte de revestimiento interno del automóvil. LOX Espuma Limpia Motor. Fórmula especialmente diseñada para tal fin. Producto que disuelve grasitud y exceso de suciedad dentro del motor. Apto para utilizar en superficies verticales ya que no pegotea y no chorrea. Se aplica a una distancia de 20 centímetros, se deja actuar 5 o 10 minutos y se retira con paño seco o cepillo. Se puede utilizar agua caliente e inclusive hidrolavadora. No ataca serigrafías, no ataca gomas, no ataca plásticos ni enchufes de contactos eléctricos. No ataca es de 20 centímetros, se deja actuar 5 o 10 minutos y se deja actuar 5 o 10 minutos y se va a hacer. No ataca plásticos no se te queda en cuenta. Gracias.